Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás Ahora donde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos de aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar que puedo hablarte ahora 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 En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Mil cosas que me arrastran junto a ti Qué más bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No Hoy en cambio Hoy en cambio Bebecita, ¿qué pasó? Que son tus ganas de pelear Ya que me empiezo a enamorar Y tú ya quieres terminar Pero ¿cómo es eso? El mundo es típico ¿Tú creías que? ¿Tú creías que? No sé nunca Podría t'affichar Pero no es un delirio Donde los rumores Tu m'as heu dans tu libro Oh, ya, ya Tú solita te matas Pensando que tengo gata de marx Y que me la paso de fiesta Oh, ya, ya 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 Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Bájale, bebé Esto no lleva na' Esto de pelear No me gusta na' Si quieres mándame location pa' la mierda Y si me pierdo pues la ruta tú me la das Si te quiero y es de corazón Soy sincero y no lo ves Gana el que no se enamora Y yo aquí perdí otra vez Sin irte hoy ya te olvidé Peleándome por TVT Deja la película, bebé Esa ya la vi por tenerte Putain, mais tu décones C'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain, mais tu décones C'est pas comme ça qu'on fait les choses Oh, Dja Dja Oh, Dja Dja Y a pas moyen, Dja Dja Pas moyen, Dja Dja Tu solita te matas Pensando que tengo gatas de mar Y que me la paso de fiesta Oh, Dja Dja Y a pas moyen, Dja Dja Tu patacata, Dja Dja Enca t'en a, baby, tu décones Oh, Dja Dja Oh, Dja Dja Tu solita te matas Dja Dja Pensando que tengo gatas de mar Y que me la paso de fiesta Oh, Dja Dja Tu patacata, Dja Dja Y a pas moyen, Dja Dja Enca t'en a, baby, tu décones O работas Enca t'en a, baby, tu décones Enca t'en a, baby Oh, Dja Dja Oh, Dja Dja Enca t'en a, baby, tu décones Enca t'en a, baby Oh, Dja Dja Maluma, baby Oh, Dja Dja Bebe, bebe, baby Oh, Dja Oh, Dja Porque saben que me quieren devorar Porque saben que tengo la fórmula Le gusta bien con las posesiones Le encanta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa Pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas, sí Ya yo sé lo que tú das No sales de mi cabeza y no dices nada Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Que no eres fácil, eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco De ti yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses, mami, entrégate Pero de un momento más sudamos los dos Ella me dice no vaya a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Paramos el tiempo pa' no terminar Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo una fórmula Que contigo yo quiero amanecer Hasta el sol se enamoraría de ti A primera hora Yo tengo la fórmula Ya sé que despiertes tu lado animal Y ahí te sabes que me quieres devorar Porque sabes que tengo la fórmula Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula Que hacerte percalculando animal A la hijita se ve que me quieres devorar Porque sabes que ya yo tengo la fórmula Mira la jc Diy Osuna Tien movimientos Chris Jedi Gaby music Dímelo beat Eey opina EF High music hay flow De la jc baby De la jc Quiero cojan eso De la jc Que no me quiere ni ti Tengo la fórmula. ¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena. Tu huella al mar se la llevó. Pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana. Aritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo. Se disfrazan de intuición. Y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez. Yo nunca escuche mi canción. Yo sé. Y yo sé que tal vez. Te siga usando así. Robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz. Entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Porque cada canción me habla de ti. De ti, de ti, de ti. Y me habla de ti. La vida se me esconde. Mientras de una promesa sin cumplir. Mientras de una promesa sin cumplir. De donde nace alguna inspiración. De donde nace otra canción. Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez. Tú nunca escuches mi canción. Yo sé. Y yo sé que tal vez. Te siga usando a ti. Robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz. Entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Porque cada canción me habla de ti. De ti, de ti. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz. Entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Porque cada canción me habla de ti. De ti, de ti. Yo seguiré buscando. O seguiré escapando. Tal vez de ti. Tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación. A esta canción. A mí. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz. Entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Porque cada canción me habla de ti. De ti, de ti. Me hable 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 de ti. Estoy rendido a tus pies. Me hable de ti. Me hable de ti. Me hable de ti. Me hable de ti. De mi todo te entregué. Cuando te desnudas me vuelves loco. Y poco a poco te devoro. Mami, yo nunca te abandono. Y es que eres tú mi tesoro. Yo como te adoro. Cada día más me enamoro. Por ti lo arriesgo todo. Y es que eres tú mi tesoro. Ay, como te adoro. Cada día más me enamoro. Eres mi fortuna y mi oro. Yo me, yo me robé tu corazón. Y no te lo pienso devolver. Aunque yo he fallado y tú has fallado. No vivamos el ayer. No quiero que te quedes sola. No quiero verte nunca llorar. Que me falte el aire. Que me quiten todo. Por tu amor no me dejo robar. Cuando las noches pido un deseo. Que nunca te vayas. Yo solo quiero. Porque eres tú la única en la que creo. Siempre en mi cama, mami, yo te espero. Y es que eres tú mi tesoro. Ay, como te adoro. Cada día más me enamoro. Por ti lo arriesgo todo. Y es que eres tú mi tesoro. Ay, como te adoro. Cada día más me enamoro. Eres mi fortuna y mi oro. Tanto amor por ti me tiene enloqueciendo. Yo, mujer, tú me fascinas. Te juro, no sé cómo explicar lo que siento. Lo que siento. Yo sé que soy tu otra mitad. Contigo hay sol. No hay lluvia ni viento. Ni viento. Sin ti voy decayendo. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero. Y yo quiero. Que estemos juntos. Tú eres mi tesoro en esta historia. Tengo tu cuerpo tratado en mi memoria. Empezamos desde cero. Vamos al verdadero. Ladrón de tu beso, tu bandolero. Si lo pides, subo volando y debajo el cielo. Yo por ti. Tengo la mano, mami, en el fuego. Ay, qué rico, qué rico recordarme. Cuando me decías, dame, dame. Y yo te decía, toma, toma, toma. Dale, ay, quiero devorarte. Ay, me puedes alejarte. Ay, yo voy a encontrarte. Ay, toma, toma, toma. Dale, ay, quiero devorarte. Ay, me puedes alejarte. Ay, yo voy a encontrarte. Ay, es que eres tú mi tesoro. Ay, como te adoro. Cada día más me enamoro. Porque no arriesgo todo. Ay, es que eres tú mi tesoro. Ay, como te adoro. Cada día más me enamoro. Eres mi fortuna y mi oro. Sayon, baby. El Lennox para ti. Con mi guía para ti. Ya tú sabes cómo vas. Kirishetai. Gabby Music. N-I-C-K. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí. ¿A qué consumo día tras día? No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. No puedo vivirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. No, mi vida no, no aguanto amor. O regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya. Tengo miedo. Tengo miedo, ayúdame en mi vida. No te creo, amor. Te me vas y todavía me juras que es la última. Es mejor si no me fío. Busco en la noche, en cada estrella, tu reflejo. Busco en la noche, en cada estrella, tu reflejo. Busco en la noche, en cada estrella, tu reflejo. No, mi vida no, no aguanto amor. O regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya. Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te crea, amor Que me vas y todavía Me juras que es la última La última es mejor si no me fío Hoy no puedo dividirme Ya entre tu y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme Ya entre tu y mi mare La Z y la E Ya hasta la luz se apaga sola Pega esa edad le baila ahora Pa' soltar si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Que si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palate Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se hace la luz se apaga sola Pega esa edad le baila ahora Pa' soltar si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Solo una cosa te pido Y Venga ese comienzo Que yo no quiero que se me estreses Que rico lo mueve Así repíselo un par de veces Vente a verte, vente y este es un juego Vente a verte, sin esto nunca me he hecho Viendo como con tu cuerpo conecto Toma disfrutalo, quemalo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palate Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si hasta la luz se apaga sola Ven que se vale bailar ahora Pa' soltar su trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Que si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Que si tú quieres nos vemos cuando tú quieras Y le cuelgas el teléfono temprano No se da cuenta que vas a dormir en solo Que sola no te acuestas Y no le digo na' No le digo pero me dijo que estaba que lo pillaba en una vuelta No, no le digo na' Me vuelve a llamar Oye Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta acerca en su casa de espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta acerca en su casa de espera Y si decide quedarte conmigo, ven para que seas tú misma la testigo, esto es pa' que veas que aún no la olvido, solo una cosa te pido. Dime, dime que te dan, tú ma' y tú ba' y en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza, lo que hicieron fue una amenaza, lo que hicieron fue una amenaza, cdd, sayo baby, a menos, dime lo B, tiny, dime lo Hazel, Gabi Music, Diamond, in KB Records. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo, retejémoslo todo y vámonos para Miami, voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que, me van a escuchar, en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá, con Paulina Rubio y Alejandro Sanz, Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, desde Cabula hasta Curacao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. ¡Echale pa' delante! ¡O échale pa' allá! ¡Que echa pa' delante! ¡Echa pa' delante! ¡Echa pa' delante! ¡Echa pa' delante! Ya quiero salir de esta bicicleta ¡Echa pa' delante! Salir a rumbear sin pensar en la cuenta ¡Echa pa' delante! Comprarte un vestido de Oscar de la Renta ¡Echa pa' delante! Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo... ¡Yo solo quiero pegar en la radio! Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta ¿Dónde fui a parar? ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez El color del final Del final de la noche Me pregunta ¿Dónde fui a parar? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día Marcaron mis manos Y apartaron la flor Y apartaron la flor Esa flor de mi vida En mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay, que vuelva por ella Hay, que vuelva por ella Ella no se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada ¿Cómo te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía Hoy serás mía Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate A un monte siendo Deja que tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y yo no vuelvo Más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar A ese rincón Que yo soñé Entrégate Aún no te siento Déjate tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Y yo no puedo Más de amor Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Déjame tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Ya no recuerdo Más De amor No recuerdo No recuerdo De amor De amor No recuerdo De amor A mi calor Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego De esas tres canciones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you, eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, ma I need you, eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, ma Girl, it's getting hotter, I can't take much more I need you, eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, ma I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila Esto es un party que siga como sea Como que, como tú quieras Tu manera, are you single? Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí y te queman por allá No me daré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you, eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, ma I need you, eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, ma Girl, it's getting hotter I can't take my power I need you, eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, ma I need you Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer No, 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 no I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you I need you Mamá, 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 mamá I need you I need you I need you Pame en las días deuda Cuba I need you No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Créeme sin más vergüenza Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo Créeme sin miedo ahora Créeme sin miedo Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Lo has abierto en mí La fantasía Me esperan días De una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Créeme sin miedo Créeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Créeme sin miedo Créeme sin miedo Estoy rendido a tus pies De mi todo te entregué Quiero ser para el mundo entero Que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío Yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando te desnudas me vuelves loco Y poco a poco te devoro Mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti la riesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos el ayer No quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me falte el aire Que me quiten todo Por tu amor no me dejo robar Cuando de las noches pido un deseo Que nunca te vayas yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Siempre en mi cama mamá yo te espero Y es que eres tú mi tesoro Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti la riesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Tanto amor por ti me tiene enloqueciendo Mujer tú me fascinas Te juro no sé cómo explicar lo que siento Lo que siento Yo sé que soy tu otra mitad Contigo hay sol No hay lluvia Ni viento Ni viento Sin ti Voy decayendo Yo sé que tú quieres Lo mismo que yo quiero Que yo quiero Que estemos juntos Eres mi tesoro en esta historia Tengo tu cuerpo tratado en mi memoria Empezamos desde cero Vamos al verdadero Ladrón de tus besos Tu bandolero Si lo pides Subo volando Y debajo el cielo Yo por ti Le to' la mano mami en el fuego Ay Qué rico, qué rico recordarme Cuando me decías Dame, dame Y yo te decía Toma, toma, toma Dale Quiero devorarte Toma, puedes alejarte Yo voy a encontrarte Toma, toma, toma Dale Quiero devorarte Toma, puedes alejarte Yo voy a encontrarte Si es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti no arriesgo todo Por ti no arriesgo todo Es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi tesoro Y tú sabes que eres tú mi tesoro Y tú sabes cómo vas Y tú sabes cómo vas Y tú sabes cómo vas Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instintos sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Oh, 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 oh Mas todo esto no me basta, ahora crezco Mi vida no, no aguanto más O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Que me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No puedo ahora estarme quieta Y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mi mare Yo tengo la fórmula No sé que después de tu lado animo Porque saben que me quieren devorar Porque saben que tengo la fórmula Le gusta bien con las posesiones Le falta que mis manos la toquen Conmigo se hace la santa pero está llena de maldad Baby ya yo sé lo que tú piensas, sí Ya yo sé lo que tú das No sale de mi cabeza y no dice nada de nada Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Que no eres fácil eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco De ti yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses mami, entrégate Pero de un momento más sudamos los dos Ella me dice no vaya a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar En el momento más sudamos los dos Ella me dice que no va a parar Estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, tú, tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo una fórmula Que hace que despierte tu lado animal Calla y te se ve que me quieren devorar Porque él sabe que tengo la fórmula No mira muy de la primera Pues como una balacera No quiero un gana de matarnos Hay fuego en esas caderas El pulso cuando te acelera La pasión es verdadera Sin miedo a coger la cera Voy a la conquista Y muchas hace mía por la pista Por ti yo dejaría a todas las que tengo en lista No lo pienses, dale, ve, montaré Que contigo yo quiero amanecer Hasta entonces enamoraría de ti A primera hora Yo tengo la fórmula Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Y yo tengo la fórmula Que hacerte perder tu lado animal A la hijita se ve que me quiere devorar Porque sabe que ya yo tengo la fórmula Ey, yeah Yes, sir De la chisí De la, de la, de la chisí D-Y D-Y Osuna Osuna Mi movimiento Chris Jedi Gabi Music Dímelo B Ay Abri Ya Mi F Hay music Hay flow De la chisí De la chisí De la chisí Cris De la Gaby Music Si que ni que daría dispara como una Ozzy Mucho flow, flow Tengo la fórmula Estoy rendido a tus pies De mi todo te entregué Quien no sepa el mundo entero que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío Yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando te desnudas me vuelves rojo Y poco a poco te devoro Mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti la riesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me, yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos el ayer No quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me falte el aire Que me quiten todo Por tu amor no me dejo robar Cuando las noches pido un deseo Que nunca te vayas Yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Siempre en mi cama mami yo te espero Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti la riesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Tanto amor por ti me tiene enloqueciendo Mujer Mujer Tú me fascinas Te juro no sé cómo explicar lo que siento Lo que siento Yo sé que soy tu otra mitad Contigo hay sol No hay lluvia ni viento Sin ti voy decayendo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero Y yo quiero Que estemos juntos Tú eres mi tesoro en esta historia Tengo tu cuerpo tratado en mi memoria Empezamos desde cero Vamos al verdadero Ladrón de tu beso tu bandolero Si lo pides subo volando y debajo el cielo Yo por ti Tengo la mano mami en el fuego Ay Qué rico, qué rico recordarme Cuando me decías dame, dame Y yo te decía toma, toma, toma Jale, ay, ay Quiero devorarte, ay Tome a tu mamas alejarte, ay Yo voy a encontrarte, ay Quiero devorarte, ay Tome a tu mamas alejarte, ay Yo voy a encontrarte, ay Es que eres tú mi tesoro, ay, cómo te adoro Cada día más me enamoro, eres mi fortuna y mi oro Sayon baby, el Lennox para ti, con mi guía para ti Ya tú sabes cómo vas, Chrisetai, Gaby Music N.I.C.K. Nicky, Nicky, Nicky Jam